Vamos con fervor, vamos con fervor, vamos con fervor, vamos con fervor. A pedir a nuestro ángel su ayuda y que nos proteja con su gran amor, 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 amor, amor. Los auroras de Berbínzana acaban de cantar, ¿por qué solo hombres cantan? Pues no lo sé, pero yo pienso que es una tradición que ha habido de siempre, solamente cantaban los hombres antes de ir al campo y se sigue haciendo así. ¿Cuántas auroras hay en Berbínzana? Siete. Unas siete, sí habrá, sí, siete. ¿Cuáles son las más tradicionales? Pues suele ser la del Ángel de la Guarda, la Virgen de la Asunción, que son los dos patronos del pueblo, y luego la de San Francisco Javier, oficialmente, que es el patrono de Navarro. Aquí la que acabáis de cantar, ¿cuál era? Aquí acabamos de cantar la del Ángel de la Guarda, pero ahora cantaremos seguramente la de San Francisco Javier, que es la que más cariño le tenemos, hasta que es día de Navarra hoy, y es el patrono de Navarro. ¿Cuántos componentes forman los auroros en Berbínzana? Unos 28 aproximadamente, puede ser más o menos, pero unos 28. ¿Siempre van al mismo tipo de gente? Sí, sí, somos siempre los mismos auroros, siempre los mismos, y por desgracia no entra gente nueva, que es lo que nos gustaría, porque la juventud hoy en día no está por madrugar, sino por trasnochar. ¿Y el que dirige, qué tal se portan los auroros? Pues yo pienso que bien, algunas veces tengo que llamarles un poquito la atención, porque la confianza muchas veces es mala consejera, entonces hay que ponerles de vez en cuando para que me atiendan, para las entradas, para los modos de cantar, y en general se portan bien, sí. ¿Y cómo se llenan no tener nuevas voces? Pues uno se habitúa ya a lo que tenemos y con lo que tenemos nos adaptamos a las canciones y a la forma de cantar, pero la gente no está por la labor, la gente joven no entra, como ha dicho mi compañero Jesús Marí, pues estamos los que estamos y estaríamos encantados de que la gente joven entrara y siguiera con la tradición, porque llegará un momento en que nosotros, pues bueno, no habrá gente. Pues gracias y que paséis un buen día. Bueno, muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 de España, triunfadora de Satán, llévanos hoy, Virgen Bella, a la Patria Celestial. Hoy más que nunca este pueblo implora tu protección, al contemplar el misterio, de tu pura concepción, hoy más que nunca este pueblo implora tu protección, al contemplar el misterio, de tu pura concepción, de tu pura concepción, de tu pura concepción.